Juan Alvarado Ibarra nació en México. Ha tenido como nombres de luchador Chadito Cruz y El Indeseable. Es recordado por ser el patriarca de la familia de luchadores Alvarado. Es padre de los luchadores Brazo de Oro, Brazo de Plata, El Brazo, Brazo Cibernético, Super Brazo y Brazo de Platino. Y abuelo de Psycho Clon, La Máscara, Máximo, Goya Kong, Robin, Aramis, Muñeca de Plata, Brazo Cibernético Junior, Arquero, Brazo Cibernético 2, Super Brazo Junior, Brazo Celestial y El Hijo del Brazo de Platino. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en CMLL. Estuvo en luchas de apuestas como cuando perdió su cabellera contra Indio Vitela en 1975. Perdió su Máscara contra Ultraman en 1978. Juan también fue referee y entrenador de lucha libre. Entrenó a muchos luchadores como a Ángel o Demonio, La Comandante, Máscara Sagrada, Chu el Guerrero, TNT, muchos de sus familiares, entre otros. Juan Alvarado Ibarra falleció en el año 2003. Juan Alvarado Ibarra falleció en el año 2003. Juan Alvarado Ibarra falleció en el año 2004.